No puedo ver cómo importa mi perdón Y quiero saber por qué horas cuadro estoy Cuando tendrás otra oportunidad Ya no serás de causas de dolor Y ya no voy a seguir esperando por ti Voy a dejarte con tu nuevo amor No creo más en tus palabras Voy a buscarme otra ilusión La vida es corta y se nos va Mejor no hay tiempo que perder Hora de pagar por todo lo que hiciste hacer Ahí tienes la puerta, ven y no vuelvas atrás Cuando tendrás otra oportunidad Ya no serás de causas de dolor Y ya no voy a seguir esperando por ti Voy a dejarte con tu nuevo amor No creo más en tus palabras Voy a buscarme otra ilusión La vida es corta y se nos va Mejor no hay tiempo que perder No creo más en tus palabras Voy a buscarme otra ilusión La vida es corta y se nos va Mejor no hay tiempo que perder No creo más en tus palabras Voy a buscarme otra ilusión La vida es corta y se nos va Mejor no hay tiempo que perder No creo más en tus palabras No creo más en tus palabras